¡Ay, ay, ay, yo pa' ello! 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 Esto tiene que ver con los Juegos de Buenos Aires, la provincia. Esta es la participación de San Martín dentro de los Juegos que arma la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todos estos chicos vienen de Mar del Plata, dos micros completos de atletas de General San Martín. Yo hice salto en largo, saqué de plata, salí segundo. Para mí era la primera vez y estuvo muy bueno, la pasé excelente. Tengo los mejores profesores y estuvo muy bueno. Me llamo Milagros y competí en carrera, medalla de bronce y salí tercera. En el estudio Facundo competí en lanzamiento de bala, en cadete B1, sería B11. Y bueno, salí primero, lanzamiento. Éramos todos ciegos y la verdad que los pude conocer antes de competir y eran todos bastante copados los chicos. Éramos todos por lo mismo y de otros lugares que nunca hubiera conocido, así que está muy bueno. La verdad que se puede y hay una cosa que uno piensa que no. Recién acá con Kevin estábamos con los chicos desde la 505, que son sordos. Y bueno, la verdad que nos divertimos mucho y uno piensa cómo haciendo señas un ciego puede hablar con un sordo. Bueno, más o menos se puede. Yo me llamo Bernardita Soto y competí en lanzamiento de jabalina, cadetas, no ferado. Y salí tercera. Me parece muy bueno como experiencia y también porque conocés gente de otros lados. Y conocés otras técnicas también de lanzar otra gente y ya las tenés incorporadas a la gente para otros torneos. Linda experiencia porque, bueno, cómo vivir todo en un nivel más mejor que en lo que se entrena. Entonces, ves que los resultados de entrenar aparecen. En términos generales, San Martín se llevó 23 medallas. Dentro de los Juegos de Buenos Aires, donde participan 134 distritos, San Martín obtuvo el puesto número 20. Y la verdad que estamos muy contentos por lo que significa, ¿no? La verdad que es nuestra primera experiencia y lo vivimos con todo y queríamos darle una bienvenida, sí, a toda fiesta. Tuvimos atletismo, hockey, natación. Y la verdad que estamos orgullosos y hoy estamos viviendo una fiesta con otros chicos. Y la verdad que estamos viviendo una fiesta con otros chicos.